¿Te gustaría pasar de jugar algo como esto a jugar algo así en tu dispositivo Android? No te vayas, que después de la intro te voy a enseñar a cómo descargar, instalar y configurar el emulador Ishiruka de 32 o 64 bits para tu celular Android de una manera sencilla y rápida. Pero antes de comenzar con el video quiero recomendarte que te suscribas a mi canal, que actives la campanita y que me dejes en la caja de los comentarios que te gustó de este video o si quieres que haga más videos como este. Después de la intro comencemos con el tutorial. Lo primero que tenemos que hacer es saber si nuestro dispositivo es 64 o 32 bits. Para eso vamos a buscar una aplicación sencilla que se llama 64 Checker. Lo podemos buscar en la Play Store, está totalmente gratis, sin complicaciones. Le damos a instalar. Es una aplicación de esas que son de un solo uso. La usamos, la instalamos, la usamos y la borramos. Simple. Vamos a abrirla. Ok. Ahí abrimos. Chequeamos y vemos que esta es 64 bits y la desinstalamos. Ahora sí vamos a proceder con la instalación. En nuestro explorador de archivo, creamos una nueva carpeta y le vamos a poner por nombre A1. Así le vamos a poner. Aquí vamos a ponerle. No se ve muy bien aquí, pero. Le vamos a poner. A1ROMS. Así le vamos a poner. ¿Por qué le vamos a poner A1ROMS? Le pondremos así para que se ubique en la primera parte. Después vamos a donde tenemos nuestros archivos descargados. Digamos que ya lo descargamos. Ya sabemos que es 32 o 64 bits. Así que copiamos nuestros juegos. Que de hecho se los voy a dejar en la descripción del video. La página donde pueden descargar los mejores juegos para este emulador. Lo que hacemos es que lo cortamos. Descomprimimos todos nuestro APK y los juegos. Y vamos a la carpeta que ya habíamos creado. Y aquí lo pegamos. Ahora procederemos a descomprimir todos los juegos primero. Eso tarda un poquito, pero yo lo voy a adelantar el video. Para que no se haga tan largo. Así que descomprimimos todo y organizamos todo de la manera que queramos. Después de que lo organicemos todo, lo descomprimimos todo y borramos lo que no necesitamos. Nos va a quedar algo más o menos como esto. Ok, ahora procederemos a instalar nuestro APK. Ustedes saben como se hace. No le da un toque, le da instalar, bla bla bla. Ahora vamos a buscar nuestro APK. O nuestra aplicación ya instalada. Después de que abrimos por primera vez, que le damos permiso y todo eso. Vamos aquí a este botoncito que dice más. Aquí arriba, aquí ahí mismo. Le damos. Y buscamos nuestra carpeta que habíamos creado antes. Que se llamaba A1 ROMS. Y le damos a OK. Y aquí nos van a aparecer todos nuestros juegos. Ahora vamos aquí. Donde dice Settings. Y vamos a donde dice General. Y tratemos de que todo esté como está aquí. Por ejemplo, que el Clock Speed esté activado. Que esté más o menos aquí el CPU Clock Speed. Ahora volvemos a la parte atrás. Y vamos al apartado de Settings. De gráficos. Y ponemos que nos muestre FPS. Y que esté en OpenGL. Ya eso es todo. Yo les recomiendo. Que antes de hacer cualquier modificaciones. Que corran los juegos normalmente. A ver si su dispositivo lo corre. Porque muchas veces lo corre sin necesidad de hacer nada de esto. Una vez que ya tengamos nuestra configuración hecha. Ahora sí. Vamos a probar nuestro juego. A ustedes eligen el que les guste. Yo voy a elegir Mario Kart Top Dash. Porque es el que más me gusta. Y aquí vamos a ver cómo corre. Repito. Es mejor instalar el APK. Sin hacer ningún tipo de modificaciones. Y después hacemos las modificaciones. Yo le voy a dejar escrito. En la parte de abajo. En la descripción del video. Le voy a dejar. Lo que es. La configuración ya por escrita. Porque aquí no se ve muy bien en este video. Pero. Espero que esto les sirva. Y que puedan jugar. Todos sus juegos. De GameCube. Y de. Nintendo Wii. En su dispositivo Android. En cualquier gama que sea. Bueno mi gente. Eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Y como siempre digo. Será. Hasta la próxima amigos. Hasta la próxima amigos.